¡Suscríbete al canal! ¿Compré un pinito de navidad? Le salió el 10 dólares Y es para ponerle 15 ¿Cómo quedó el cuarto? ¿Bonito? Y este viene... ¡Ay, guau! Está muy chiquito, pero está muy bonito ¡Guau! ¡Muy chiquito, que va a ser bonito, ¿verdad? Entonces aquí voy a quitar eso para ponerla guirnana Compré para bañar al Emilio Compré eso Unas galletitas de navidad Y... ¡Venganse para acá! Ok, compré esta guirnalda Que es para decorar la mesa Y se supone que son Cuatro pies Yo creo que sí cabe aquí Y compré otra por si me faltaba ¡Gracias! 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 Es el comedor que tengo ahorita Que le digo que había comprado Y esta es una guirnalda que yo hice Le puse estas Son unas decoraciones Y estos son unos foquitos que compré Y tengo cuatro Esa es otra que le puse Esa es otra que le puse Por acá Tenemos el pino Es que no lo he aprendido Este pino pues ya saben que es Color azul Con dorado Así es Tengo aquí las iniciales Este es Este supone que iba a ir Pero aquí lo puse Y este es Cosas que tenemos que hacer Antes de navidad Y son estas Que es hacer una carta santa Hacer una lista Quedarte con la lista Hacer galletas Dejar galletas y leche Cantar canciones de navidad Hacer un mono de nieve Y beber chocolate Entonces este yo creo que Lo voy a pegar Este Como se ve Se ve bonito Ahí se va a quedar Y fuera de eso Pues esto es lo que tengo De navidad No tengo muchas cosas Pero si quiero enseñarles Mi Es que me voy a estar grabando Y este sofá Se hace cama Compré también Esos cuadritos Este checo Lo tengo que acomodar Pero se ve Súper bonito Este Este va Así Si me gustan aquí Mi hijo se viene Y se acuesta Y le gusta Y esa es la matita Que tenía enfrente Entonces la vine Y la puse ahí Y se ve Súper bonito En la noche Se ve súper cómodo Aquí puse Este marco Y estos dos Que vienen siendo Fotografías Esta foto Me encanta A mí le tenía ahí Apenas un año Esta vez tenía un dientito Y acá tengo la foto De los dos años Que estas fueron ¿Qué estás haciendo? ¿Aleu? ¿Aleu, oleu? En el mío En el rapa En el... Pero ponle mi cocha Para que se pegue Pues sí, tiene que ir Bye, bye No, 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 no ¿Se van a despegar? ¡Coquíname! Y ahora está como agua hielada que esté de este lado, mal ahí. Te lavaste las manos. Desde ayer. Se nos abrió la casa. A ver, a ver, ahí va. Emilio, ahí está. Listo, ahora ábrelo de acá. ¿Pero dónde? De aquí, tiene que quedar ahí bien. Ya, listo, corre. ¿Quién te puso? Ahí está, ahí está. Papá. Rampa. Tiene que quedar igual en un tamaño, eh. Yo creo que se va a cruzar. No, ya. Esto ya no funcionó, Emilio. No funcionó. No funcionó ya. A ver. Ahora acá. Ya te lo haces, porque te lo va a salir. Aquí, aquí, mira, aquí. Ahí, échale, ahí, embárrales. Ahí, pégalos, pégalos. Ahora, peguen en los gomitas con la mano. para que las echas ahí, así se les va a abrir la casa, no, pero papita si, porque de un lado ya está pegado y este lado está cayendo para eso estoy fregando todo el día ayer y hoy mira, mira ya, mira para eso todavía no es tómatela ya mira, mira lo que me gusta